Después de tanto amor, no sé si fue verdad Tal vez lo imaginé, fue un sueño y nada más Te juro fui feliz, creí que tú también Hoy pienso en realidad, que yo no supe ver Después de tanto amor, no habrá quien nos iguale Se irá apagando el sol, me quedaré sin aire El cielo llorará, se secarán los mares Como mi corazón, pidiendo que lo ames Después de tanto amor, la gente se hará nadie Nada tendrá sabor, migrarán las aves Jamás comprenderé Que el amor se desgaste No aceptaré tu adiós Iré a reconquistarte Te juro fui feliz, creí que tú también Hoy pienso en realidad No te supe querer Después de tanto amor, no habrá quien nos iguale Se irá apagando el sol, me quedaré sin aire El cielo llorará, se secarán los mares Como mi corazón, pidiendo que lo ames Después de tanto amor, la gente se hará nadie Nada tendrá sabor, migrarán las aves Jamás comprenderé Que el amor se desgaste No aceptaré tu adiós No aceptaré tu adiós Iré a reconquistarte